Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 17 de esta beta que le estoy dándole, dándole y dándole. Encanta. Este nuevo modo del que hoy voy a hablar me gusta, me gusta, pero me gustaría más si tuviera otros cambios en relación a la cobra de las recompensas. Se trata de un modo que no es ni online ni offline dentro del juego en el que armando diferentes equipos, o no siempre son equipos porque los del comienzo son ir armando entre 3 o 4 jugadores. Claro, vos tenés los 11 jugadores, tenés muchos de ellos bloqueados, y tenés que colocar en determinadas posiciones jugadores que den, por ejemplo, un mínimo de 17 o menos de química y de 3 nacionalidades diferentes. Cuando lo completás, no es necesario completar el resto porque no se puede, está bloqueado como dije, te dan un sobre de regalo. Y atención, porque hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con los jugadores que utilizamos, porque como bien dije, estos jugadores se los chupa E-Sport y a nosotros nos dan una recompensa. Entonces, atención con los jugadores que utilicemos. Tratemos de utilizar los jugadores más baratos, o al menos para quedar igualados con la recompensa. Eso es básicamente lo que no me cierra, porque armar un 11, armar un equipo titular cumpliendo determinados requisitos, muchas veces nos van a representar una gran cantidad de monedas, y luego el jugador que le vamos a tener seguramente vaya a ser intransferible. Si el jugador que recibimos se puede vender, ahí puede llegar a tener otro color, pero de verdad te digo, no lo creo. Los desafíos que podemos encontrar son básicos, son avanzados y son de ligas. También están los desafíos como de un nivel superior, que son de grupos. Los desafíos básicos son como estos que te mencioné, posiblemente no tengas que armar un equipo, o tengas que armar un equipo todo de bronce o todo de plata. Luego están los desafíos de ligas, donde obtenemos jugadores en recompensa al equipo que armamos. Y luego tenemos los desafíos que acá promete y se ve, no se ve la carta, pero dicen que son como mayores y de momento están bloqueados. Imagino porque tenemos que ir destrabando para ir progresando en él la obtención de premios. Desafíos por grupos. Por ejemplo, grupos por ligas. En el juego figura como 0 de 20. Entonces, uno imagina que primero tiene que cumplir el objetivo de la MLS, después una Serie A, una Bundes, una BBVA, después mezcla de ligas. No sé, la idea aparentemente va a ser que completando esos 20, vas a tener 20 premios diferentes, pero al completar el 20, uno entiende por lo que dice en el juego y lo que dice en la página de eSport, obtendría una recompensa mayor. No lo sabemos porque no lo puedo hacer, pero lo iremos viendo con la llegada del juego. No sé si la demo lo tendrá. Como bien dije antes de comenzar, es un modo que me gusta, es un modo que entiendo que le va a dar valor a muchos jugadores que tienen un valor descarte. No al comienzo, al comienzo no se les ocurra descartar un solo jugador porque todos se van a poder vender por encima de su mínimo. Pero eso es lo que me hace como me da una sensación de ruidito. Digo, porque armar un equipo para que me dé una carta intransferible, qué sé yo, aparte me van a sacar 11 jugadores. No lo sé, lo tendremos que ir viendo, tendremos que ir viendo quizás no es un modo que tome fuerza con el lanzamiento del juego, quizás es un modo que puede ir tomando color y fuerza más con los meses correderos. Lo iremos viendo, lo importante es que sea sumado a otro modo, esperemos que este modo también nos permita poder divertirnos, pasar tiempo, generar contenido y por qué no ir buscándole la vuelta para... Joder. Amigos, esto ha sido todo. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse al canal si recién llegan. No olviden también que en la descripción del video van a encontrar el link de un nuevo sorteo de FIFA 17. Si querés ganar un FIFA 17, en la descripción está el paso a paso, muy fácil, el ganador me dice qué consola y se lleva un FIFA 17, ni bien salido el juego en su lanzamiento. Gente, muchas gracias, nos vemos. ¡Chau!